Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. Es que bueno que vamos a esta vez, a invitar a Lucy, que ella tiene mucho gusto. Sí, sí, y a ustedes me van a ir conmigo, que nos acompañen. A mí me preocupa. Cuando ustedes lleguen a adolescencia con el novio, me las están violentando. Qué bueno que ya venimos. Hola, Lucy, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que te habíamos invitado a nuestra manifestación? Es que tu vida tiene que cambiar, Lucy, así que no quiero. ¿Pero por qué? Me da miedo. Pero no tiene por qué darte miedo. Nosotros te vamos a apoyar. Ándale. Yo no te había dicho que nos ibas a acompañar y ahora nos cumple, así que vámonos. Bueno, pues. Bueno, ¿eh? Ándale, pero aquí te esperamos. Bueno, ¿eh? Nada, a ver, Lucy. Ya nos convencimos. ¿Cómo vamos? Sí, gracias. Qué bueno de saber qué sucede. No, nada, no tiene que suceder nada. De la unidad de todas nosotras, depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Es mi derecho a vivir sin violencia. Es mi derecho a vivir sin violencia. Es mi derecho a vivir sin violencia. Gracias.